Música Dale la vuelta, a ver cuánto te da 54 ¿Lo tienes? Ahora tienes que buscar el otro, el 3 por 8 3 por 8 No, la tabla es del 3 8 por 3, vale, perfecto 3 por 8 ¿Cuánto te sale? 24 Bueno, lo tienes Tiene que ponerle el por 2 por 9 No, 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 bórralo y ponlo yo 2 por 9 2 por 9 Pele 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 dein Pele read Pele 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 Nicht 7 por 2. Venga, la tabla del 7. A ver dónde está el 7 por 2. Ahí está. Bien, dale la vuelta. ¿Cuánto te da? 14. Venga, y ahora 2 por 7. Por arriba la tabla del 2. La tabla del 2 está por arriba. Mira, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3. ¿Cuánto te da? 2 por 7. Mira, la tabla del 2. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6 y 2 por 7. ¿Están los 2, 14? Pues venga, la ponemos aquí. Venga, 7. 7 por 2 igual a 2. Por 7 igual a 14. ¿Ok? Venga, tú. Pero si tenemos un poquito de flemita vamos a prestar atención que va a ser la última vez que haga algo así en la pizarra. Entonces, el viernes, el 4B. Sigue repartiendo. Entonces, para empezar, sé que es una parábola, ¿no? ¿Por qué es una parábola? Porque yo digo, es una parábola que es una parábola. Efectivamente. Hay un exponente que es blando 2. Cuando el de lado es 2, el de es una parábola. Y también sé qué forma tiene. ¿Es convexa o es cóncava? Sí, señores, la teoría es importante. ¿Por qué es cóncava? ¿Va hacia abajo? ¿Seguro? Por el que me dio que fija en la A. Mira, este tiene un número. La A es numerico que hay delante de la X cuadrada y yo estoy viendo un menos 1, ¿no? Todo el mundo ve un menos 1. Entonces, como es un número negativo, la parábola es como un cóncava. Tú, para abajo. ¿Vale? Bueno, yo ya mi mente, yo ya sé qué tiene que ser. 4 por 4. 4 por 4. ¿No? Es muy común en el español. Y en el examen, suele insupererlo mucho. ¿Qué te pasa, Dani? No, no, no. Sí, tenés. Sí, tenés. ¿Y lo habrá? No, pero yo creo que no sé. Bueno, no hay duda. La que, la que me acercó te va a entrar en el conjunto y a más. Gracias. ¿Qué te pasa? 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 ¡Ay, Dios! 54 Ahora, tiene que buscar 4 por 6 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 ¿Cuánto te sale? 24 Fenomenal, pues venga Igual a 4 por 6 Igual a 24 Venga, perfecto Ahora la siguiente Quita eso